Habla la dirigencia. Sí, sí, por supuesto. Sin duda que se ha hecho un trabajo que por supuesto se viene labrando desde el 2015 con un equipo multidisciplinario de junta directiva y una dirección técnica que nos hemos ido, digamos, de menos a más. Con un trabajo desde la base, digamos, juvenil, cuando en aquel momento asumía con mi equipo, teníamos un Julio Mayora que tenía 16 años, 17 años, perdón, y un Teiro Mar Vallenilla con solo 14 para 15 años. Y bueno, ya veníamos con un proyecto de trabajo. Luego de las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio, se fue fortaleciendo y reemusteciendo lo que hoy es la disciplina deportiva y levantamiento de pesas en el país. Y eso ha generado un nivel competitivo y por supuesto enfocado en lo que hoy hemos logrado primeramente ser el país número uno de América en cuanto al número de clasificados. Ahora, me llama la atención que usted nombra el tema de los juveniles y cómo se proyectaron y creo que el mejor ejemplo podría ser Catherine Echendía, porque fue medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud y ahora consigue su clasificación a los Juegos Olímpicos Adultos. Sí, sin duda, Catherine Echendía. Casualmente viene de un proyecto que nosotros emprendimos en el 2015 con miras a lo que fue los Juegos Olímpicos de Argentina 2018, donde Catherine quedó campeona olímpica de la juventud. Y bueno, fuimos haciendo un trabajo cuando Catherine tenía aproximadamente unos 14 años pensando en los Juegos Olímpicos de Argentina 2018 y que pudimos materializar. Y con ella un grupo, por supuesto, de atletas que hoy también están en varias categorías y teniendo un protagonismo en la selección nacional. Pero, sin duda, creo que uno de los referenciales de trabajo es una Catherine Echendía, por supuesto, un Pedro Marquez que viene de categorías menores teniendo resultados, igualmente Julio Mayora. Estos tres atletas con resultados en eventos mundiales y eso habla mucho porque hoy son parte de esta selección que nos representará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, si hablamos de Nayuri Pérez y su constancia, y cuando hablo de constancia es la capacidad que ha tenido para estar en Juegos Olímpicos de manera consecutiva, más allá de que hay gente que lo evalúa únicamente por medallas, pero Nayuri, es probablemente una demostración de prevalecer y de ser constante, de trabajo. Sí, por supuesto que evaluar de una manera cuantitativa y cualitativa un resultado de un atleta para efecto de unos Juegos Olímpicos, el solo clasificar unos Juegos Olímpicos ya es una gran hazaña, ¿no? Podemos ver que es un orden muy selectivo de los atletas que llegan a unos Juegos Olímpicos y ver a una Nayuri que sería su tercero Juego Olímpico, estuvo en Río, estuvo en Tokio, ahora nuevamente va a estar en París 2024. De verdad que eso habla de la constancia, la perseverancia y de la forma sistemática en que este atleta ha estado llevando su carrera deportiva, porque más allá de la disciplina es, por supuesto, mantenerte sano, hacer el trabajo, no desesperarte y esperar, por supuesto, cada uno de los momentos para poder consolidar un resultado. Sí, y creo que aquí también tenemos que educarnos, y me refiero como afición, incluso soy periodista, pero me refiero a la prensa, que muchas veces es muy resultadista, que muchas veces solo toma en cuenta o solo se preocupa por el que da medalla, por el que puede hacer que cuente, pero hay una historia detrás de cada clasificado que vale la pena, y justamente con esa intención le pregunto por Angélin Venegas, porque quizás de los cinco clasificados que tiene la halterofilia, era alguien que o no estaba en el radar, y si estaba en el radar quizás no tenía el mismo renombre que Kei Domar y que Julio Mayora, que vienen de ser medalla de plata en Tokio 2020, que Nayuri, que ha clasificado a tres de manera consecutiva, o que Chandía, que viene de ser campeona olímpica de la juventud hace seis años, es decir, en el caso de Angélin, era como, wow, esta chamba también se pudo meter, nos puede hablar un poquito de ella, por favor. Sí, bueno, mira, Angélin, sin duda, es una atleta que inició el ciclo olímpico, que fue de menos a más, ella incluso tuvo una lección, lo que la sacó quizás de algunos eventos, específicamente de los centros americanos, donde no estuvo presente, y fue recuperándose, sin duda, Angélin es una atleta de muy buen nivel, y para eso muestra un botón en la clasificación de ella a los Juegos Olímpicos, es una atleta bastante joven, es una atleta que no solo está clasificada en los Juegos Olímpicos, sino en la posición donde se clasifica. Nosotros tenemos, por supuesto, un nivel de exigencia bien alto por el hecho de que tenemos que estar para clasificar entre los diez mejores del ranking olímpico. Este es una atleta que terminó clasificando en el puesto 6 del top, y eso habla mucho de cualquier cosa que pueda pasar en los Juegos Olímpicos, porque con los que converso siempre, expertos en la materia, les digo que en los Juegos Olímpicos es un tema de cualquier cosa pudiera pasar, porque el nivel de presión del favorito, tanto como los que están allí, incide mucho, y que sabemos que hay que trabajar, por supuesto, en estos casi 115 días más o menos que nos faltan a los Juegos Olímpicos para ir, por supuesto, mejorando esa forma deportiva. ¿Dónde va a trabajar la halterofilia, señor Seijas? ¿Cuál va a ser la base de preparación de los atletas olímpicos en la halterofilia? Bueno, mira, fíjate, nosotros hemos planteado, y efectivamente así se está realizando en estos momentos, nuestros atletas terminaron ahorita el Mundial de Tailandia, y se encuentran ahorita en Ankara, en Turquía. Ellos van a mantenerse exactamente un mes en Ankara, el 15 de mayo vuelan a Barcelona, a España, y ahí van a mantenerse como base satélite hasta previo 15 días antes del inicio del Juegos Olímpicos, donde se trasladarán ya a lo que es Francia, París, para terminar los últimos ajustes, como decimos nosotros, para la competencia. Pero ya nuestros muchachos se encuentran afuera, ya el gobierno nacional ha estado haciendo un gran esfuerzo, un gran apoyo ahí con estos muchachos, y ellos se encuentran ahorita preparándose en Ankara, porque la idea es mantenerlos concentrados y muy pendientes de ir mejorando poco a poco los resultados. O sea que no vuelven, ellos no vuelven al país hasta después de los Juegos Olímpicos. No, posiblemente pudieran estar viniendo al acto de abanderamiento. Así que seguro que lo veamos aquí en el acto de abanderamiento, esperamos, eso va a ser algo muy breve, llegan a Venezuela, acto de abanderamiento, y luego regresan para no perder esa sistematicidad. Los entrenadores ahí son bastante celosos con eso. Y bueno, ellos tienen por supuesto un equipo multidisciplinario al lado de ellos, sus médicos, sus psicólogos, sus fisioterapeutas, sus masoterapeutas. Entonces bueno, tenemos todo un equipo multidisciplinario montados ahí con este equipo, que por supuesto tenemos grandes aspiraciones, ya ellos vienen en ese medallista. París va a ser totalmente distinto a Tokio, quizás a lo mejor el nivel de exigencia es un poco mayor, recordando que ya no tenemos la pandemia. Pero bueno, nos hemos preparado y aspiramos por supuesto a dar lo mejor para que nuestros muchachos estén allí muy cerca nuevamente de ese podio. Señor Ceja, muchísimas gracias por su tiempo y su disposición para conversar con nosotros esta mañana y que todo salga muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Feliz día para todos. Igual para usted. Luis Eijas es el presidente de la Federación Venezolana del Eventamiento de Pesas de Alterofilia. 8.31, vamos a la pausa y ya venimos. Una visión completa y apasionante del mundo del deporte. No te pierdas ni un solo momento de acción. Con Luis Miguel Núñez. Unión Radio. Más contenido, más variedad, más emoción. Conectados contigo. Analistas con años de experiencia. Y dos periodistas especializados en el área económica. Sintoniza 2 más 2 con Ginette González y Andrés Rojas. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 y media del mediodía. Unión Radio. Monte el cafecito y llámalas a todas porque este fin es de Doñas. El grupito de WhatsApp se junta para darle vida a la más divertida de las historias y revivir la juventud entre risas y un par de chismecitos. Disfruta de las Doñas del Cafetal, una producción original de Simple TV, donde y cuando quieras a través de Simple Plus, nuestra aplicación de streaming. Descárgala ya. ¿Quieres tener tus divisas siempre a la mano pero sin cargarlas en efectivo? Facilito. Abre ya tu cuenta Divisas Plus de Ban Plus y movilízalas con tu tarjeta de débito o vía Pago Plus, realizando tus pagos en bolívares con cargo a tu cuenta en divisas. Divisas Plus de Ban Plus. Hacemos país de la mano contigo. Amazonia Grill es versátil en sus sabores y espacios. Amazonia Grill crea el ambiente ideal para tus banquetes y demás celebraciones. Nuestros hermosos y espaciosos salones Carrao, Aponguao y La Terraza te esperan para reunir a tus seres queridos y compartir de la manera que sueñas. Recuerda que también cuentas con nuestro servicio de delivery. Amazonia Grill, el restaurante de nuestras familias. Venitan al mundo del entretenimiento. Unión Radio, la actualidad y los deportes. Unión Radio, ahora es más. Conectados contigo. Conectando la pasión del fanático con la entrega de su equipo. Esto es Deportes, Unión Radio. Con Luis Miguel Núñez. Deportes, Unión Radio. 8.35. Continuamos. Esto es Deportes, Unión Radio. Hasta las 9. Yo soy Luis Miguel Núñez. Información, noticias, entrevistas. Luis Eija acaba de dar noticias. Porque nosotros entrevistamos a Catherine Echendía. Y ella nos dijo, mira, estamos esperando que nos digan cuál va a ser la base de preparación. Acaban de decir cuál es la base de preparación. Van a estar un mes en Turquía. Después van a Barcelona, España. Y van a viajar a París 15 días antes de los Juegos. Entonces, ahí hay información que hasta ahora no era pública. Vamos a hablar de dinero, de billetes, de billullos, de efectivos. Vamos a hablar del valor del deporte.